tercer bloque de revirados el bloque que nos trae los deportes del fin de semana con soluciones con resoluciones importantes de este fin de semana como la clasificación de lanús si bueno están ahí lanús que está puntero pero eso nos va a hablar facu ahora vamos a charlar un poquito de cómo está el anús así que vamos a darle la bienvenida con la placa hola chicos muy buenos días buen arranque de semana y como bien refleja la tapa del diario el territorio y ustedes vieron lanús es el primer equipo finalista de lo que es el torneo que organiza la primera división del fútbol argentino que está dividido en dos zonas bueno lanús que está en la zona 2 ya se clasificó a la final y espera ahora por un rival que va a ser san lorenzo o godoy cruz aunque si bien también está arsenal con chances porque está a seis puntos de esos dos equipos y quedan seis en disputa es muy difícil prácticamente un milagro tendría que pasar para que arsenal pueda acceder a quedarse con la zona 1 pero bueno matemáticamente tiene chances así que hay tres equipos que pelean en la zona 1 y en la zona 2 dos fechas antes y lanús ya se quedó con ese puesto de privilegio que tendrá que definir con el ganador de la otra zona a ver si se puede conservar campeón del fútbol argentino por segunda vez en su historia porque ya lo había hecho en el año 2007 en la bombonera en un recordado torneo que lo tuvo a ramón cabrero como como entrenador del granate y a uno de sus goleadores a josé sanz que estuvo en ese en ese equipo del 2007 que logró el título y que ahora está también como goleador del torneo ayer hizo uno de los goles así que vamos a arrancar con el repaso de lo que fue esta décimo cuarta fecha de del fútbol de primera división como siempre vemos los goles de la fecha y después seguimos charlando un poquito de lo que va a ser la definición de este torneo una fecha que arrancó entonces el viernes esto fue viernes a la tarde en uno de los primeros partidos unión el bicho venía le ganó argentinos 4 a 0 argentino venía de ganarle a boca de conseguir su primer triunfo luego de varios meses y algunos pensaban que por ahí podía estar un poco más motivado porque pelea por no por no descender sin embargo no pudo ante unión que no terminó goleando 4 a 0 realmente clara la diferencia entre un equipo y otro para el tatén entonces fue 4 a 0 acabemos este es uno de los líderes del campeonato godoy cruz de mendoza que realmente la sorpresa tiene mejor diferencia gol de san lorenzo así que si gana todo lo que le queda acá al final será el rival de lanús en la final le ganó 3 a 1 a quilmes aunque estuvo bastante complicado el partido porque iban 1 a 1 hasta los casi 40 minutos del segundo tiempo se terminó abriendo con ese penal del morro garcía y ya el 3 a 1 sobre la hora para el equipo de mendoza que está como uno de los candidatos a quedarse a pesar de que tiene que luchar contra san lorenzo ya el sábado esto fue en rosario el gol de defensa y justicia ante un nulz que no levanta cabeza insultan hasta los hasta maxi rodríguez a coco lo insultan en la cancha de nulz así que está todo bastante complicado otro de los partidos del sábado en este partido una lesión muy grave no sé si tuvieron la posibilidad de ver uno de los jugadores de temperley se terminó fracturando una fractura expuesta tuvo la verdad bastante feo lo que le pasó lo cierto que ganó terminando terminó ganando san martín de san juan 2 a 0 a temperley otro lo que ganó fue vélez también 2 a 0 le ganó a colón en liniers un gol del tanque pavone que volvía y este gol de maximiliano romero vélez que tiene muchísimos juveniles a los cuales le está dando experiencia acá está el otro líder de la zona 1 san lorenzo que le ganó en el partido más importante del fin de semana en el clásico a river un river que llegaba golpeado después de la eliminación por copa libertadores dos goles de nico blandi justamente un ex boca le dieron el 2 a 0 a san lorenzo y terminó descontando lucas salario para river ahí cuando ya iba tiempo adicionado 2 a 1 no le alcanzó a river si a san lorenzo para seguir como líder en esa zona 1 que pelea con godoy cruz y acá está el otro equipo arsenal con este gol de franco belo que se emocionó mucho después del gol porque hace un par de semanas había muerto su papá y jugó el partido el padre justamente tenía la particularidad de que el padre era un diputado nacional gerardo beloc un diputado nacional por el radicalismo que había muerto en un accidente de tránsito y bueno acá el chico que salió independiente hizo el gol para arsenal y se había emocionado después veíamos el gol de lanús lo que adelantábamos hoy el 2 a 0 sobre aldo si de mar del plata con ese gol de sam que terminó de decretar el triunfo y que fue o que lo tiene como uno de los goleadores del torneo atlético tucumán después vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar en tucumán también con el otro equipo este es atlético el que juega en primera ganó le ganó 2 a 1 a belgrano y sueña con meterse en la copa libertadores una campaña muy buena del equipo tucumano y el último partido del domingo por la noche fue este en la plata que 6 goles hubo acabamos el gol del misionero martín benítez para independiente que servía de descuento porque el rojo perdía 2 a 2 a 0 puso benítez el 2 a 1 después lo empató verá 2 a 2 para el rojo y cuando parecía que terminaba así no había dos goles más primero a los 40 oreja para gimnasia lo puso ahí 3 a 2 faltaban 5 festejaban todos en la plata pero apareció leandro fernández y puso el 3 a 0 para el rojo que parece que hoy la novedad en independiente es que hoy le van a decir a pellegrino bueno gracias por todo te tenés que ir queremos un nuevo entrenador porque están bastante disconforme los hinchas independiente con lo que fue esta campaña de el entrenador que para mí no es mala tiene una muy buena efectividad de puntos pero los hinchas querían pelear por el título o acceder a alguna copa sin embargo no pudieron cumplir con ninguna de las dos ninguno de los dos objetivos así que parece que lo van a sacar a pellegrino de independiente y es otro técnico que se va aquí en esta fecha del fútbol argentino que como decía está llegando a su fin ya falta poquito faltan dos fechas de un lado ya está todo definido y del otro resta a esperar a ver que más se va a definir seguramente en la última fecha lo que va a pasar con san lorenzo y con godoy cruz que después había una super liga puede ser no que están para armando están queriendo armar ahí con la afa si escuché no preste mucha atención no leí mucho pero escuché que sí que había una super liga si es una idea que todavía no está nada nada encaminado ni definido pero si hubo reuniones para armar o crear una super liga que va a ir por por afuera de la afa pero es complicado porque también tiene que tener los avales de la fifa la colmebol digamos es es un proyecto se está se está charlando pero todavía de ahí a que a que eso ocurra todavía falta falta un buen tramo digamos si bajamos una categoría de lo que fue el fútbol de primera división nos vamos a la b nacional y recordamos lo que pasó con crucero que sigue con su con su mala racha jugando fuera de misiones la semana pasada me acuerdo que destacábamos que él hacía varios partidos que no pierden posadas y que había conseguido varios triunfos una de las de las de las señales positivas que tuvo este equipo pero cuando sale de misiones le va muy mal cosechó su séptimo séptima derrota consecutiva le había ganado a los andes en la primera fecha y después fueron todas derrotas este fin de semana perdió el sábado ante villadalmine en una fe en una nueva fecha de la b nacional que ya lo tiene a crucero prácticamente peleando por nada mucho no importaba así por ahí pensando en la temporada que viene en sumar puntos pensando en el promedio no pero bueno no pudo sumar otra vez el colectivero perdió 1 a 0 y se trajo una nueva derrota para misiones también quedan una o dos fechas para para disputar en condición de local así que ahí es donde tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y por último en cuanto al federal a si bien guaraní quedó libre esta fecha no jugó se había clasificado la fecha pasada la noticia que se conoció ayer es que ya conocemos a su rival para los octavos de final del torneo federal a donde va a buscar justamente un ascenso a la b nacional será san martín de tucumán la verdad un rival si había que elegir es uno de los rivales más complicados porque es uno de los equipos más grandes de la categoría y uno de los que más gente lleva aparte tiene que viajar hasta allá que tiene que pasar hasta tucumán quizás no es es un viaje extenso no es lo mismo que todos los viajes que hizo hasta ahora que se había ido hasta formosa chaco corrientes ahora tendrá que ir formosa y chaco perdón ahora va a tener que ir hasta tucumán para enfrentar a uno de los más grandes de la categoría que justamente es el clásico del otro equipo tucumano que decíamos hoy cuando juegan el clásico en tucumán las tribunas se ponen pesadas claro alguna vez he visto algunos documentales lo que son los clásicos tucumanos la verdad tienen unos hinchas bastante importantes muchos condimentos mucha pimienta claro guaraní va a estar recibiendo entonces en el partido de ida al equipo tucumano aquí en villazarita con el antecedente de que en la última vez que jugaron acá ganó la franja 3 a 2 así que es importante eso pensando en las estadísticas para guaraní la buena noticia y vemos uno de los festejos en los últimos partidos que jugaron acá ahora se me dirán por esta instancia del federal federal a en busca de un ascenso a la nacional juegan entonces primero aquí en posadas y después guaraní va a tener que visitar ese estadio ahí en la capital tucumana la ciudadela ante san martín que tiene un misionero lentini uno de los de las figuras entonces del equipo tucumano vamos a ver cómo le va entonces a guaraní en su presentación ante los tucumanos así terminamos entonces chicos creo que más o menos está lo más importante del fin de semana con lo que fue el triunfo entonces de lanús y la clasificación a la final y lo que será el próximo rival de guaraní Antonio Facu una pregunta esta clasificación a la final para lanús es lo que le da el posible pase a la copa libertadores 2017 claro ya está automáticamente con haber metidos se metió en la final y uno de los premios que le da fue clasificar a la copa libertadores así que es el primer equipo argentino que avanzó a lo que se metió en esa competencia internacional en la competencia que todos los equipos desean estar y que ahora este año solamente quedan boca y rosario central que van a estar jugando esta semana así que una buena para lanús que ya se aseguró entonces su estadía en la copa libertadores del 2017 y un fin de semana de definiciones para el fútbol entonces así que gracias y te vemos el lunes que viene dale nos vemos el lunes que viene y a nosotros que nos queda nos vamos a una pausa y enseguida nomás venimos con los títulos el reviro de noticias y reviralizados y